Nati Nerviti, juega profundo para Rigoni, va Rigoni, va Rigoni, se viene Independiente la lleva Rigoni, al cruce no puede resolver, va Rigoni, por el primero, Rigoni ¡Golazo! Manera de arrancar el partido para Independiente, lo necesitaba, lo arranca desde el comienzo la jugada en la mitad de la cancha el pase de Nerviti, que busca a Rigoni, que está pasando por el mejor momento en Independiente se saca de encima dos, definición exquisita de Rigoni por la derecha gran momento de Independiente en el arranque del partido y muy bueno el pase de Nerviti también ¿Y entonces la médica? Bueno, se vio una explosión en el banco de Independiente, estaban tranquilos, pero cuando hizo el gol Rigoni